hola buenas bienvenidos a otro vídeo más de tutorial de inicio al cómic aquí tenéis para que me podáis contactar en caso de alguna duda tanto el correo del instagram y el facebook pues hoy vamos a hacer ya el tercer tutorial sobre perspectiva como que se ve hemos dado perspectiva de un punto de dos puntos y ahora tocará el de tres y bueno pues vamos a iniciar como siempre siempre trabaja la perspectiva lo más importante es iniciar haciendo la línea del horizonte vale vamos a colocar los dos puntitos donde más nos convenga y otro en la cuerda ahora aquí hay una una cuestión que está dependiendo del enfoque que caray da vale normalmente se usa siempre de la mitad del horizonte hacia arriba o de la mitad del horizonte hacia abajo dependiendo un poco por lo que buscáis pero también se puede hacer compartido vale vamos a hacer los ejemplos de cada uno esto es importante lo voy a hacer lo más lento posible aún así podéis como en un vídeo podéis echar para atrás ver bien dónde van las líneas y demás colocamos un tercer punto como 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 hoy diciendo siempre decimos punto de fuga se tratan a punto a los que van en la profundidad una cara del plano que va en profundidad hacia un punto par tenemos 1 2 y ahora por ejemplo 3 ahora vamos para arriba ya sabéis que cuanto más alejados los puntos estén entre sí la figura se verá más natural aquí no hay mucho espacio pero bueno si hacemos la figura aquí en medio chiquitita pues realmente estamos alejando la figura de los puntos entonces pues trazamos una línea vertical este punto lo podemos poner donde caramos vale no hace falta ponerlo ahí vale ahora voy a hacer el el lateral de esta cara que va a ir dirigida a este punto igual que hacemos en la perspectiva de dos puntos de fuga 1 y 2 disculpadme vamos a hacerlo aquí chiquito que sea mejor lo imaginamos porque la figura es ahora cortaríamos pero no cortaríamos vertical vale porque nuestra verticalidad la vamos a llevar ahora siempre a este punto y borrando las líneas auxiliares así para que luego la entendáis mejor de acuerdo y ahora pues el siguiente lateral iría dirigido a este punto de fuga y pues cortaríamos la verticalidad así eso no nos sirve eso no nos sirve pero sobre todo la estoy dejando para que luego os sea más sencillo seguir de donde viene cada línea bien ahora tendríamos aquí ahora un poquito claro al estar por encima del horizonte veríamos la base sería un contrapicado este iría aquí y este iría allí vamos a repasar con negro la figura que hemos obtenido vamos a repasar con negro 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 Gracias. ¿Qué queremos hacer otras? Pues serviríamos los mismos parámetros, ¿vale? Siempre que sean figuras para ganar entre sí, si no habrá que mover un poco los puntos. Pero si queremos hacer otra figura... Por ejemplo, aquí... Como veis, pues parece una pirámide un poco. Siempre tenemos que conocer que la verticalidad es arriba al tercer punto. Vamos a pasar de otro color y así se va un poquito menos. Por ejemplo, pues queremos hacer otra figura por aquí. En la que ésta será una de las aristas. Buscamos... Hacer lateral. Y que no tenemos por qué hacer la base. Podemos hacer simplemente pues que esté llegando hasta aquí. Y ahora pues vamos a buscar la anchura. Esto fuera, porque lo queremos así de alto. Y ahora pues realizaríamos lo mismo hacia el otro punto buscando hacer la otra cara. Como hemos dicho, esta cara la vamos a hacer aquí en la misma línea del horizonte. Y ahora pues buscaríamos la anchura haciendo el corte vertical. Y ahora vamos a repasar con negro pues para ver... La figura... Que nos ha quedado. Y ahora vamos a ver... La figura... Bueno, así, quitando la otra que tenemos por aquí, pero como veis, al estar más cerca de este punto y más cerca de esta, de estos dos, la deformación es mayor, aunque matemáticamente es correcto, ya es como digo muchas veces, que quizá esta deformación, pues la podemos usar para algún tipo de escena por la que nos interese algo muy roca, un boleco. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a mover esto hacia arriba vamos a colocar un punto abajo y vamos a realizar lo mismo, pero vamos a realizarlo de una manera un poquito diferente en el otro lado también lo podemos hacer así, solo para que veáis dos maneras más o menos de hacer las cosas antes hemos empezado haciendo la línea vertical que iba al punto ¿de acuerdo? ahora podemos empezar haciendo la línea horizontal ¿de acuerdo? ahora que se ajuste ahí vamos a dibujar primero la base esa mentira sería la planta de lo que vamos a dibujar para ello sacamos dos líneas y luego cortamos la anchura de esas líneas pero con desde el otro punto nos queda esto así parece un poco un pentáculo pero lo que tenemos que ver es que lo que nos ha quedado es esto de aquí eso va a ser nuestra planta del bloque ¿vale? que vamos a dibujar desde esa esquina trazamos una línea hacia el tercer punto que está abajo desde esta línea trazamos otro aquí en esta esquina trazamos otro y ahora lo que tenemos que hacer ya que tenemos esta especie de pirámide es cortar la altura del gramos con las líneas que salen de estos puntos por ejemplo por ahí y por ahí ¿vale? de esta manera vamos a seguir cortando esto que veáis las líneas auxiliares y ahora la repasamos con negro para ver la figura que nos ha quedado que nos ha quedado con negro con negro con negro con negro con negro Vale, pues me ha quedado tal que así Vale, pues un edificio pues visto desde arriba Imaginamos que es un edificio Y Vamos a dibujarle Uy, madre mía, que te estará seleccionando la cámara Vale Vale Pues como hemos dicho, imaginamos que es un edificio Y pues tienen sus ventanas Pues las líneas verticales pues irían siempre hacia el punto de fuga que está abajo Y luego la línea Solo de esta cara Las verticales, que las horizontales, irían desde aquel punto de fuga Y ya está ¿Vale? Y luego de una manera, pues para la otra cara irían las verticales hacia el punto de juego de abajo y las horizontales de esa cara irían desde aquí. ¿De acuerdo? Luego de la misma manera si quisiéramos trazar otro edificio pues haríamos exactamente lo mismo ¿Vale? La encuadramos, por ejemplo Cortamos la base con la otra horizontal Esto sería la planta Y ahora, pues las líneas verticales irían hacia aquí Luego, ¿qué pasaría? Pues Cortamos para buscar la altura que deseamos ¿Vale? Y como veis Si no habéis dado cuenta En este caso solo, o sea, no vemos ninguna cara lateral solo vemos la frontal ¿Por qué? Pues Porque ha sobrepasado la verticalidad natural de este punto y ha sobrepasado y aquí no ha llegado siquiera ¿Vale? Aquí y aquí no ha llegado y por este caso ha sobrepasado esa verticalidad Por lo tanto no vemos las caras fuera de ese lado Vamos a repasarlo un poquillo Bueno, ya tendríamos Bueno Esas dos formas Insisto, como siempre Cuanto más aranjado estén los puntos de fuga estarán las figuras de una manera más natural ¿De acuerdo? Ahora parece así un poco como piramidales Pero es que, claro tenemos el punto muy cerca y muy cerca Ok Y por último Vamos Vamos a ver Vamos a dar Vamos a dar Le vamos a volver a la otra perspectiva con el puntito arriba Y vamos a ver Y vamos a ver cómo se combinan luego cuando pasamos las figuras del lado del horizonte hacia abajo y del lado del horizonte hacia arriba ¿Vale? Por lo tanto vamos a dibujar igual que la perspectiva de dos puntos Intentamos que no llegue al punto ¿Vale? Por si no es que no va a quedar una pirámide sí o sí Vamos a elegir la anchura Por aquí Ahora vamos Vamos a ver un poquito la línea sobrante Vamos a ver Vamos a ver aquí ¿Vale? Aquí Aquí Y aquí Vamos a ver Vamos a ver farfullar Y de aquí aquí Y ahora pues vamos a cortar por ahí la anchura Y pues lo vamos a pasar con negro Queda por una figura tal que así ¿Vale? Como en los ejemplos anteriores He dicho cuanto más alejada alejada esté la figura de los puntos va a quedar más natural Vamos a un ejemplo rápido en cuatro minutitos Ahí 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 Vamos a ver esta Vale Lo que vamos a hacer es una figura muy pequeña para que así nos quede alejada de los puntos Prende esto lo máximo posible Ahí Y vamos a hacer rápido Vamos a hacer que la figura esté por aquí muy chiquitita de ahí ahí de ahí ahí de ahí ahí y de ahí ahí ¿Vale? Ya dibujo los laterales Evidentemente una vez que ya coge el ritmo podéis variar la función de cómo hacer las cosas Puedo empezar de arriba Puedo empezar de los laterales En fin cortamos la verticalidad cortamos la verticalidad y nos queda esta figura Y como veis vamos a la comparativa con la otra figura evidentemente esta está más angulosa que la interior ¿Vale? Como veis bastante la diferencia aunque sigue teniendo evidentemente como una propuesta de tres puntos siempre va atender un poco al piramidismo o sea que tenga más ancho por la base y más estrecho hacia arriba o a la inversa si estamos haciendo el horizonte hacia abajo Como veis las deformidades están bastante más natural que esta Pues nada amigo Aquí os dejamos en el tutorial de perspectiva 3 de tres puntos de fuga y recordad pues mi nombre Miguel Ángel Ruiz cualquier duda que tengáis sobre cómo trabajo sobre alguna cosa de los tutoriales o sea podéis contactarme en mis redes sociales o correo electrónico Es que nada muchas gracias nos vemos en otro tutorial y me despido con el chasquido de Tama chasquido Gracias por ver el video.